C.J., debo decirte que me la estoy pasando muy bien contigo. Yo también Amanda. El restaurante fue un detalle muy dulce. Me alegro que te haya gustado. El paseo en caballo también fue maravilloso. Qué bien, yo sé que te gustan mucho los caballos. Y estar sentado aquí contigo contemplando este paisaje es muy especial. Lo mismo digo. Me gustaría tener un novio como tú. Debes decírselo C.J., debes hacerlo, es tu oportunidad para expresarle lo que has sentido por ella desde hace tanto. Amanda, debo decirte algo importante. ¿Qué es C.J.? No sé cómo decírtelo. Solo dilo, amigo. Pues... Yo... Siempre... He querido... Decirte. Vamos C.J., tú puedes hacerlo. ¿Tú crees que pueda? Conociendo a C.J., probablemente saldrá corriendo, solo quería darle apoyo mental. Pues... Me gusta, me gusta tu cara. Pues... Gracias. Ya lo arruiné de nuevo. Me gusta tu cara. ¿Es una broma? A mí me pareció muy bueno. Por eso nunca has tenido novia. Mi Barbie estará mucho más sensual que la de Ryder. C.J. ¿Qué es lo que quieres? He notado que sientes algo por tu amiga, pero siempre haces algo mal. ¿Y tú cómo sabes eso? Simplemente lo sé. Es cierto, me gusta desde la secundaria, pero siempre que trato de decirle lo que siento se me escapa algo. Pues estás de suerte, yo y Small te ayudaremos a conquistarla. ¿Y tú qué sabes sobre conquistar, chicas? Pues lo básico. Yo y Small te ayudaremos en todo lo que sea necesario. ¿Crees que pueda conquistarla? Es más que seguro, si sigues mis consejos lo lograrás. En la tarde ve a mi casa, te estaremos esperando. Ah, y asegúrate de llevar tu ropa más elegante posible. Sigue vistiendo a tu Barbie, jaja. Sweet, ¿de qué estás hablando, Sweet? Oye, no digas cosas sin sentido, ¿yo por qué jugaría esas cosas? ¿Acaso me espías? ¿Espiar es malo, Sweet? Oye, oye. CJ se está tardando mucho. De seguro lo hace porque le pediste que se ponga algo elegante. Probablemente es eso. Ah, y si he tenido novia. ¿En serio? ¿Cómo se llama o se llamaba? Se llamaba chiquita linda bonita, la conocí por internet, por Facebook. Ya vine chicos, lamento la demora, tuve que elegir mi mejor ropa. Sabía que ibas a elegir algo horrible. Por eso te organicé muchas ropas en el baño, es parte de nuestro entrenamiento. Debes demostrar tu instinto cheto para poder conquistar a tu amiga. ¿Qué tal? ¿Acaso quieres asustarla? Usa otra cosa. ¿Y ahora? Estaría bien, si estuviésemos en el campo. ¿Qué tal? Viene tú. Es broma. No, no puedes usar eso. Tengan cuidado, el policía se jota. No, tú no eres el camarero. No, tú no eres el camarero. Muy bien CJ, estás hecho todo un cheto. ¿Ahora qué hago? Ahora llámala, e invítala a salir. Hola CJ. Hola Amanda, me gustaría que salgamos juntos, a comer o algo, ¿qué dices? Claro CJ, será divertido. ¿Tú me buscas? Sí, yo te busco, a las 8. Bien CJ, te estaré esperando. Que empiece el entrenamiento. El segundo paso, es que tú debes saber cómo hablarle a tu amiga. Por ello, debes imaginar que es moque es ella, algo. Esto será complicado. No, 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 no es para el tiempo. Gracias por ver el video. 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 Cuidado Smok, es un perro rabioso, corre, corre, nos persigue. Rápido, salta a la reja, aquí no nos encontrará. Sweet, Sweet, ¿sigues ahí? ¿Oye? CJ, notó algo en tu oído. ¿Eso es un auricular? CJ, quiero que me digas ahora qué está pasando. Amanda, me gustas desde la secundaria, siempre he querido decírtelo, pero no sabía cómo. Cada vez que se presentaba la oportunidad yo lo arruinaba. Por eso Sweet me ayudó poniendo un auricular en mi oído, y él decía lo que yo debía decirte. Lo lamento mucho, seguro que ya no quieres nada conmigo, ni siquiera amistad. CJ, fuiste mi primer amigo de primaria, jamás podría estar enojada contigo. Eres mi amigo, y eso no lo cambiará a un simple error. No era necesario todo esto, me gusta como eres, tus metidas de pata te hacen muy gracioso. ¿Eso significa, que quieres ser mi novia? Tengo novio, lo siento. Pero podemos seguir siendo amigos. Y el premio de la Barbie más sensual, es para... Un usuario llamado, CJ, el mejor diseñador. Felicidades, te hemos enviado un mensaje al correo de tu cuenta, tú respondes con tu ubicación, y te mandamos el dinero. Ganaste un millón de dólares. ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!